Por lo que veo, se le va a dar las gracias a la Libertadores, Enrique lo anunciará oficialmente, pero es todo lo que se ve, todas las votaciones que fue para apoyar el calendario de nuestra liga. Estaba muy compleja, muy compleja la situación por la cuestión de calendarios, entonces en ese aspecto pues tenemos que apoyar a todo el proyecto de la liga para no afectar, para no afectar nuestra liga. Salirse de un torneo importante, de un torneo internacional como es la Libertadores con tanto renombre, pues siempre hay pros y contras, ¿no? Y dentro de esos contras pues era, nosotros que tuvimos la fortuna de ganar esa Sudamericana, pues con decirte que para nosotros fue la mayor venta que hemos hecho de un Defensa Central, que fue Arquivaldo Mosquera, y que lo vieron ahí en la Sudamericana, ¿no? Entonces se cierra esa ventana, pero esperamos abrir otras, ¿ya? Que también proyectos, Enrique, muy ambiciosos, y ojalá y sea lo menos perjudicial para el fútbol mexicano, ¿no?